¿Cuál fue el placer de la Jura Fenotípica de la Prueba Pastoril a Campo de Jérefort? Bueno, realmente fue un placer volverlos a encontrar acá en la segunda Jura Fenotípica de la Prueba Pastoril a Campo de Jérefort, acá en el campo de la toma de la Universidad Católica de Córdoba. Realmente fue un placer volverlos a encontrar no solamente con esta Jura sino con más de 20 criadores de Jérefort que están exponiendo su producto para evaluarse entre nosotros sanamente para ver la producción del Jérefort en los campos naturales. Así que realmente fue una prueba muy rica en datos. Los toros se vienen comportando realmente muy bien. Así que bueno, muy satisfecho por el trabajo logrado por tanto Marco Grasso como Leandro, los jurados que han hecho un esfuerzo muy grande en llegarse a jubilar nuestros toros. Deben irse de Tandil, así que no solamente son muy buenos criadores de Jérefort sino un tanto mayor de gente de buen placer.